Lunes, lunes de comer pan de muerto que le da miedo a los que creen que las quesadillas a fuerza llevan queso, pero lo mejor es que hay ESPEDRAN. Justo a tiempo para el Día de Muertos, Sony confirmó que cerrará las puertas de Neon Koi y Fireworks Studios, encargados de Concord, debido a que el título se quedó lejos de cumplir con sus expectativas. De igual manera, dijeron que el shooter ya descansa con el pirata Iliam Payne. Póngale un altar a Fireworks Studios con su pancito de muerto y su calaverita. Fireworks Studios fue a sus redes sociales para despedirse de sus como siete fans. Comentó que hizo todo lo posible para hacer de Concord una experiencia en línea grandiosa, y que como compañía está muy orgullosa de todas las adversidades que superó, como crecer en tiempos de pandemia. Cerró con... Antes de que me apaguen el micrófono, ¡ch*** a su madre todos! Un exdirector técnico de Rockstar North expresó su decepción por la noticia y afirmó que Concord era un juego muy bien hecho, aunque reconoce que era difícil rescatarlo del fracaso. Eso sí, piensa que si a los desarrolladores les dieran una segunda oportunidad, lo harían mucho mejor. Tampoco se trata de mentir pa' convivir, compa, duérmase otro ratito. La Asociación de Trabajadores de Comunicaciones de Estados Unidos acusó a PlayStation de tener un monopolio y que, como posee tantos estudios, los malos resultados generales de la compañía llevan a que miles de trabajadores pierdan su empleo, como pasó ahorita. Afortunadamente son los únicos que despiden a tanta gente, ¿verdad, Microsoft? Ya que hablamos de eso, el fundador de Arkane criticó a Microsoft por el cierre del estudio, pues considera que estaba lleno de gente muy talentosa y está muy decepcionado por la decisión. Cree que, dada la oportunidad, se iban a reponer del fracaso de Redfall si les daban libertad creativa. Solo mi ex me puede dar una segunda oportunidad, o tres, o cuatro, o cinco, o seis. ¡Apártate, Concord, que el próximo fracaso de PlayStation está en camino! La página oficial de Marathon apareció en PS Story Steam, y ahí se explica de lo que trata y su jugabilidad, y también que no será un título para todos debido a su alta intensidad. Bueno, no puede ser peor que Concord, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, ¿te gusta mi playera? Pues es un clásico y está de regreso. Por petición popular y por tiempo limitado, nuestros modelos más populares están de regreso en la tienda. Por fin, puedes tener la tuya. Aprovecha y llévate uno de los modelos clásicos de Level Up. Corre al link en la descripción o únete a nuestro Discord oficial para conocer todos los detalles. Y por supuesto, quédate en Level Up porque se están cocinando más sorpresas. El lanzamiento de Phasmophobia, así como el Coco, está muy cerca. Por lo mismo, su desarrolladora reveló las especificaciones de cada edición, y únicamente alcanzará los 120 cuadros en Xbox Series X y PC, si es que los jugadores tienen un monitor compatible. Pero a mí Jim Ryan me dijo que su consola corre a 24K con medio millón de frames por segundos y a mejor precio. El director general de Sony Interactive Entertainment en el área de negocios dijo que pensaron en PlayStation 5 Pro desde el desarrollo de la consola básica, ya que PlayStation 4 Pro tuvo muy buena recepción y querían replicarlo en esta nueva generación. Más bien, sabían que el PlayStation 5 estándar no cumplía con lo que prometieron y tuvieron que trabajar el doble para casi cumplir. El jugador menos esquizofrénico del mundo hizo algo que en realidad es inteligente. Pagó lo suficiente para tener PlayStation Plus durante 24 años, o sea, hasta 2048, y así evitar que le cobren más cada vez que haya un aumento de precio en el servicio. No dijo cuánto se gastó, pero son miles de dólares. O es un completo idiota o un verdadero genio. Ay, qué tierno pensar que si PlayStation sigue así durará tanto. Otro jugador resultó ser el güey más afortunado del mundo. Este gamer publicó en Reddit que es recogedor de basura y que encontró un PlayStation original en perfectas condiciones. La caja incluye los cables, el control DualShock, folletos publicitarios de la época y el manual de uso. Y la consola funciona como nueva. Ay, también quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Regresando a la esquizofrenia, el director de operaciones de Sledgehammer Games publicó que buscan personal para un nuevo proyecto inesperado que usará Unreal Engine 5. Por lo mismo, varios fans creen que se puede tratar de algo relacionado con Halo y su cambio al uso de dicho motor. Entre los fans de Xbox y Nintendo no sabemos quiénes son más soñadores. De acuerdo con un reporte, el director creativo de Marvel's Wolverine dejó su puesto en Insomniac y PlayStation en verano pasado debido a diferencias creativas. Pero agárrense que hay chisme. Ahora es el patrón en el desarrollo de Perfect Dark, así que cambió de bando completamente. Ni Luis Figo se atrevió a ser tan vivo. Microsoft presentó un reporte financiero del primer trimestre del año fiscal 2025 y Activision Blizzard King le duele la espalda por cargar con las finanzas de la compañía. El impacto de su compra resultó en un aumento de 43% en el sector de videojuegos en general, mientras que Xbox vendió 29% menos consolas. Y aparece el compa que nada más la caga en el proyecto final. El presidente Microsoft compartió que Call of Duty Black Ops 6 ya es el debut más exitoso en la historia de la franquicia y de Xbox Game Pass. Dijo que nunca habían vivido un aumento de suscriptores como el de las últimas semanas y que todo se debe a la inclusión del FPS en el servicio. Sony, tú eres pobre, tú no tienes Call of Duty en PlayStation Plus. A pesar de que Halo 5 Forge está disponible en PC, Halo 5 Guardians nunca llegó ahí. Y un ex trabajador de 343 Industries confesó en sus redes sociales que había planes para hacerlo, pero el equipo enfrentó dificultades técnicas por lo que el proyecto finalmente se desechó. Bueno, tampoco hay necesidad de llevarte tu basura a más audiencias. Naoki Yoshida o Yoshi P para los cuates reafirmó que la intención de Square Enix es apostar cada vez más por juegos que debuten en múltiples plataformas de forma simultánea, aunque está consciente de que es más trabajo para los desarrolladores. Ustedes deciden chambear más o vender como una compañía decente. Cuando todos esperaban que Nintendo revelara al sucesor de Switch, la gran nene anunció que Genoblade Chronicles X, uno de los mejores exclusivos del Wii U, llegará en marzo de 2025 al Switch. Además de mejorar sus gráficos y rendimiento, agregará elementos de historia para alargar la campaña. Lo siento, pequeño príncipe, pero me quedé sin razones para conservarte. Bueno, a la falta de anuncio oficial, que sigan los rumores. Un insider indicó que Elden Ring llegará al sucesor del Switch. Según la información, Virtuos estará diseñado el port. Estará disponible a finales de 2025 y también incluirá la expansión Shadow of the Earthry. Y anuncia en la maldita consola que todos los rumores suenan suculentas. Si pensaban que Nintendo no podía ser más troll, se equivocan. También lanzaron Nintendo Music, una app para iOS y Android, en donde los suscriptores de Switch Online podrán escuchar las canciones de sus soundtracks favoritos. Eso sí, son bien poquitas rolas y van a ir metiendo más poco a poco. Conociéndolo, se van a olvidar de agregar canciones de F-Zero. ¡Ya se habían tardado! Un jugador subió un video donde demuestra que ya logró correr Doom en alarmo, el nuevo reloj despertador de Nintendo. En el clip muestra que controla la acción por medio del sensor del dispositivo, aunque el juego carece de audio. A este punto, Doom va a correr hasta en el maratón de la sede MX. Una persona compró un Nintendo DS en AliExpress y curiosamente traía incluido un demake de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Uno de los güeyes que lo hizo ya salió a decir que él y unos compas trabajaron en él desde 2019. Aunque no sabe cómo llegó a dicho portátil, es gracioso porque corre igualito a la versión de Wii U. Un ex diseñador de Bethesda que trabajó en Skyrim Fallout y Starfield dijo en una entrevista que la industria es insostenible debido a la presión por las metas de ventas, los retos técnicos y el manejo de recursos humanos. Aseguró que si tu juego triple A no vende millones, estás muerto. Diríamos que el ejemplo es Concord, pero ellos no vendieron ni 58 copias. Curiosamente, en otra entrevista, la escritora de Disco Elysium comentó que la industria actual está condenada al declive. ¿Pero qué? Afortunadamente, esto no significa el final de los juegos. Piensa que estamos por vivir una segunda crisis, lo que llevaría a una nueva etapa para los videojuegos. Pues ya tenemos a nuestro IT moderno, digo, es cuestión de tiempo. Muchos fans tacharon a Dragon Age de Belleguard de ser woke debido al diseño de varios de sus personajes y por tener opciones de personalización inclusiva. Aún así, además de tener reseñas muy positivas, el título alcanzó 70,414 usuarios concurrentes en Steam, lo que lo convierte en el mejor lanzamiento de EA en la plataforma. Go woke, go broke, ¿cómo era? El review bombing que Dragon Age de Belleguard está recibiendo es tan brutal que hasta pensamos que Estados Unidos se quería quedar con su petróleo. El título tiene 3.8 en la calificación de usuarios en Metacritic con más de 4,200 opiniones. Si le pusieran tanto empeño a sus solicitudes de trabajo como a sus reseñas enojadas, serían CEOs de Coca-Cola. Star Wars Outlaws, así como todo lo que Ubisoft ha lanzado en los últimos tres años, se quedó lejos de las expectativas financieras de la compañía. A pesar de sus críticas positivas, tuvo poco impacto en el mercado, aunque ya trabajan para que se eche un comeback de época. Bueno, es que esos güeyes, después de vernos la cara por años, quieren que cada juego venda 20 millones de copias en un día. También sean realistas. Después de que prohibieran las bodas otakus en Guanajuato, el Vaticano reveló a Luche, su nueva mascota inspirada en el estilo de vida de la juventud japonesa. Con ella, la iglesia buscará atraer a las audiencias jóvenes y además será parte del jubileo 2025. Agréguenle unas shishotas y tendrán a todos los frikis volviéndose sacerdotes. Un centro comercial en China instaló pods especiales para que puedas meterte a jugar en lo que tu pareja se va a gastar todo el dinero de tu tarjeta. Wow, eso suena genial. Tienen una silla, un monitor, una computadora, un control y muchísimos juegos retro para que el tiempo, así como Liam Payne, se pase volando. Disculpe los chistes de Liam, pero los tenemos que tirar por el balcón para dejarlos ir. ¡Listo! Ahora eres experto en Concord, música de Nintendo y Liam Payne. ¡Speedron!